Yo tengo quien me informa tu triste realidad Que al llegar a tu casa y ver tus pies enormes Como un monstruo deforme llorar de soledad Misotón ha llegado a la milonga Misotón tiene muy grandes los pies Y aunque sabe bailar muy bien el taco Son tan grandes sus tabacos que te pisa el mandete Misotón, el perro de los bailajos Siempre hace patacha en el salón Cuando se oye de los cuelles el rezojo Ya no crecen ni los ojos Donde pisa un pisotón ¡Gracias! ¡Gracias!